Margarita, ¿cómo estás? Soy Salvatore de Howdy Honda. Quería enviarte este pequeño video para agradecerte otra vez que hayas venido y darnos la oportunidad de ganar tu negocio. Ahora bien, quería también comentarte que también tenemos este tipo de odysys que hay que ver en el equipo, con menos millas de las que ustedes actualmente tienen y que muy posiblemente los vamos a quedar un poquito más bajos también. Así que si lo has pensado, si has cambiado de opinión y si has cambiado tu odysys, solo respondeme este email o llamame a la atrasa en 786-439-469-100. Gracias y que te hagas buenos días.